Hola a todos, esta es una transmisión desde Teuchitlán, en un evento aquí que tenemos los de Senderos de Lectura para la Rosca de Reyes, acabamos de llegar, por aquí están lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Vamos a empezar a caminar, dicen que es una subida muy pesada, yo no me la creo, pero todos dicen que debo de sufrir y eso, así que, es parte del ritual. Guachimontones. Llevamos 45 minutos subiendo, no, no es cierto, pero ya mero llegamos. Increíblemente llegamos. En todo, en todo para que no se enfermen. Realmente me tronó bien raro las orejas, se sintió raro. Para el juego de pelotas. Dijera que está embarazada para poder bajar el perrito, nosotros seguimos bajando. Allá viene, atrás, Paola. Y eso es un curado de coco. Con piña. Con piña. Comida, comida. Una entrevista desde la mojarra para las nueve noches. No se ve, pero está lloviendo. Negro. Pues bueno, nos estamos despidiendo ya de Teuchitlán. Aquí estamos con Chelo. Chelo, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué es lo más bonito que debemos de visitar aquí en Teuchitlán? Bueno, primeramente, yo creo que lo más valioso que Teuchitlán tiene es su gente. Pero tenemos, pues, muchos atractivos para cualquier gusto. Tenemos la zona restaurantera que le ha dado prestigio a Teuchitlán desde hace muchos años. Sus barriarios, la zona arqueológica, su templo y su plaza. Yo creo que quien venga a Teuchitlán no se va a ir defraudado, se va a ir contento y se va a ir con ganas de volver. Pues bueno, pues muchas gracias. Aquí ya termina el viaje. Pues gracias. Muchísimas gracias. Es una anfitriana excelente. Ay, gracias. Muchas gracias. Y pues ya, todos los demás que están allá, ya nos vamos a Guadalajara de regreso. De este lado, Omega Lindo. Las nueve noches. Las nueve noches. Hasta la próxima.